Hola Virgo, hola amiga de Virgo, hola amigo de Virgo, digo amigo porque tengo un par ahí Les... se me cayó la carta de la templanza, la voy a dejar Dije amigos y justo, amigos, ¿no? Virgo, bueno, este es un video, voy a hacer una tirada general Vamos a ver un poquito cada una de las áreas para ver las energías presentes para el mes de junio Recordá que es una tirada general, así que para completar el mensaje que necesitas Te recomiendo que vienes el video de tu ascendente Si sos de Virgo, si tenés ascendente Virgo, luna en Virgo te va a servir Bueno, actualmente hay un tema de las comunicaciones Virgo acá Puede ser que estés atravesando un momento en el cual tengas que aprender a comunicarte de una manera diferente No sé, justo se cayó la templanza también, así que tiene que ver con las comunicaciones Con el modo de hablar Vamos a ver un poquito en general cómo estamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Virgo? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Hubo problemas con el trabajo? ¿Que te dieron miedo? ¿Te sentís encerrado? ¿Te sentís encerrada en tu situación laboral? Bueno, Virgo Se cayó la templanza ¿Qué pasó con las amistades? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Tuviste problemas de comunicación en el trabajo? Hubo un cambio ¿Cambiaste de trabajo hace poco? ¿Te fueron? ¿Quedaste mal? ¿Te fueron y no te pagaron? ¿Ahora estás haciendo malabares con la plata? ¿Qué pasó? Por ahí tenés que trabajar presencial y tenés que hacer malabares para ir a trabajar Bueno, más o menos ahí ha comido la cámara El tema es que son tantas cartas que cuesta mostrarles todo Pero voy a ver si te puedo ir mostrando más o menos Bueno, como te comentaba En la parte de trabajo tenemos A la rueda de la fortuna El ocho de espadas Y el dos de oros La situación laboral no es muy buena, que digamos Tal vez el trabajo que tenías anterior a este Era mejor No estabas viendo O por ahí no te das cuenta De estas cositas que tenés que mejorar Por ahí estás muy cerrada en tu propia verdad Estás muy cerrada en tu propia verdad Y esto hace que Tal vez pienses que, no sé, que tu salida Que tu vida laboral no va a cambiar nunca Puede haber mucho pesimismo en el área de trabajo Veo algunos temas mentales En esta tirada Virgo Te salieron muchas cartas de aire En el ámbito que mejor te veo aspectada O aspectado Es en el ámbito de tu hogar, de tu casa, de tu familia Por ahí, en la parte amorosa Cortaste con alguien Y te salió bien O tu, no sé Acá veo la torre En la parte Del amor Algo cambió De golpe, de repente Veo que A ver, veamos el nivel mental En el nivel mental Salió El 3 de bastos El as de espadas Y el 8 de copas Dos veces Aparece una persona Tomando la iniciativa Para alejarse de algún problema Para alejarse de un problema Por ahí Salieron verdades a la luz Te diste cuenta de una verdad Y dijiste Bueno, me tengo que ir de acá ¿Renunciaste al trabajo Porque tuviste miedo? ¿Hiciste que te echen del trabajo? Algo pasó acá Salió una verdad A nivel mental Tal vez Te diste cuenta que No sé Que estabas pensando De una manera En la que No está bien Porque parece ser Como que los mismos pensamientos Son los que hacen Que te alejes Tu mente Se va Se va de ahí Hay un Es como que Si estuvieses En una situación De evasión Como que no querés saber Tantas verdades ¿No? Pero bueno Las verdades llegan igual Ahí está el tema Ahí está el tema Virgo En el tema de las amistades También ¿No? Mira esto Seis de oros Sota de espadas Y la fuerza Amiga Virgo Amigo Virgo Si Estuviste dándole una mano A alguien Y desconfiabas De esa persona Desconfiabas No sabés si ayudar A esa persona O no La respuesta es positiva La fuerza Siempre trae suerte Capaz Si te peleaste Con algún amigo Agarrás Pones paños fríos Mentales Y domas La situación Por ahí Necesitas ayuda La pedís Y te sale bien Por ahí Si tenías Alguna amistad Y desconfiabas Y por eso Te alejaste Te das cuenta Que era todo Mambo mental Tuyo Que en realidad La gente que te rodea Es buena Veo una amistad De Leo Cerca Si sos mujer Veo Que vos Te ponés En esta energía De fortaleza De retomar Las relaciones Te veo desconfiada Virgo Te veo desconfiado Amigo de Virgo Los veo ahí Muy cerrados Mentalmente Te veo cerrada Mentalmente Desconfiás De la gente Que se te quiera acercar Me da esa sensación Me da esa sensación Igual Tomá esta fiera Porque esto Mambo mental Todo es mambo mental Lo que está pasando En este momento Para vos Virgo Tenés el nodo sur En casa 3 Si sos ascendente Virgo Se está yendo El nodo sur Ahí igual Podés tenerlo En casa 2 O en casa 3 El nodo sur El nodo sur En casa 3 Es Como te comentaba Al principio Esto de la comunicación De la mente De tratar de enfocar Mejor tus pensamientos Para no pifiarla tanto Porque a veces Uno se pasa de rosca Pensando Y eso hace que Que las cosas salgan mal Muchas veces Veo en la parte De la salud Que te sentiste Traicionada En algún momento Y eso te trae Inestabilidad También Veo como que En el amor Venías Creyendo mucho En alguien Y al final Esa relación Se cortó O por ahí Que no te sentís Que te prestan Mucha atención Si venías sola Venías solo Si sos mujer De Virgo Hay un rey De espadas cerca Si sos hombre Estás vos Con esta mentalidad De aire Tengan en cuenta Que el rey de espadas Es una persona Que pone su sano juicio Por sobre todas las cosas Cortar con malos pensamientos Muy importante Es muy importante Cortar con los malos pensamientos Si venías separado De alguien Te sale bien Y de repente Pum Viene un compromiso Si alguien Te cortó Tal vez vuelva Y haya una reconciliación Veo que estás buscando Personas fieles Veo que está Pasando la madre Virgo Te alejaste Te alejaste Una vez que tomaste La fiera Volviste Y volviste Para el compromiso Me da esa sensación Me da la sensación De que estás en plan Organizarte de nuevo En plan Cumplir con las normas Voy a tirar Tres cartas más Para aclarar Un poquito más Yo siento Yo siento que si vos Te sentís traicionada Esto es lo que te está Haciendo mal A la salud ¿Por qué te enteraste De alguna traición O algo? Uf Mirá la carta Que se cayó Me muero ¿Qué pasa Con las traiciones? Bueno, son momentos El eclipse de Sagitario Puede ser Que te hayas enterado De algunas traiciones Estás muy desconfiada Con las amistades ¿Traiciones en la familia? ¿Qué pasó en la familia? La salud Hay algo Veo que hay algo Que te está haciendo mal A la salud Pero son tus propios pensamientos Tenés que meditar Cuidar la salud Urgente Volverte a enfocar En eso Poner un poquito más Los pies sobre la tierra Ser más racional También podés Hacer ejercicios De meditación Fíjate que tengo algunos Acá en mi mismo canal Y ya que estamos Si podés Suscribite Así te llega Cada vez que Que hago alguna tirada Y bueno Es muy importante Quitar la maleza Cuando Viste cuando No sé si tenés patio Cuando cortás el pasto Que empezás a encontrar Cosas que estaban ahí Tiradas No sé No podés encontrar Salgo ahí en el piso Bueno Si la maleza está alta Por ahí no podés ver Todo lo que hay Entonces bueno Cortá un poco Con lo que hay Hacé un poquito de limpieza Meditá Limpia tu cuerpo Empezá de nuevo A ser Ese virginiano Esa virginiana De ley Que cuida mucho Su salud Que se quiere A sí misma Que trata de ser racional Que se aleja De las cosas Que le hacen mal Ojo con los vicios También Hay un tema Con la salud No está bueno Lo que te está pasando A nivel salud Virgo Si podés hacer terapia Estaría buenísimo Canalizar a través De la comunicación Porque no se olviden Que salió la templanza También en el corte No te olvides Que la templanza Es la que salió A modo de mensaje Subliminal Digamos La templanza Es mantener el equilibrio La calma Fijate que La templanza Tiene un pie En la tierra Y un pie en el agua Quiere decir Mantener el equilibrio Esto que te sale También en el trabajo A futuro Tratar de mantener El equilibrio Acá Cada vez que tengas Un mal pensamiento Pegate una cachetadita A vos misma Basta Porque hace mal La cabeza Se dispara Y cuando se dispara Chau Hay que hacer ejercicios De equilibrio De meditación Tené un pie En el trabajo Y un pie En el arte Tené un pie En la vida laboral Y un pie En la vida sentimental Empezá A tratar de equilibrar A cuidar tu cuerpo Y si alguien Te traicionó Cortá menos 10 Cortá menos 10 Porque capaz Estás con alguien Por una situación De pasión Nada más Y vos lo que querés Es más amor Una vida más sana Si sos mujer Vení En una situación De astucia Vuelven las pasiones Capaz Tratá de no Desconfiar tanto No sé si viste La carta final Acá Esta es la parte De futuro Es como que venías Haciendo equilibrios Con muchas cosas Te alejaste Empezaste a empoderarte Y con esa fuerza Cortás con todo Y a la vez Tomás las riendas De tu vida Otra vez Eso es lo importante De calmar los pensamientos De meditar De aprender A controlar Los propios pensamientos Para beneficiarse A uno mismo Y que le sirva ¿No? Y a la vez Bueno Tal vez Cuando te das cuenta Que pensaste mal Que estabas pifiándole Con los pensamientos Volvés a reconciliarte Con gente Sobre todo En el ambiente familiar Atentos Con las figuras Paternas Los abuelos Si sos padre Enfócate más En En tu vida familiar Dejá de ir tanto Por las pasiones Y enfócate más En el amor Acá Hay muchos Malos pensamientos Trabajá En el hogar Trabajá En tu familia Comprometete más Con eso Y sé Si sos padre Tratá de ser el padre Que siempre quisiste tener No sé Me sale eso Me sale mucha energía De aire Mucho ego En el amor Me sale mucho Pensar en uno mismo Y me parece que acá Me parece que no Me parece que Que hay que enfocarse Sí En lo que es trabajo Para hacer equilibrio Porque está como Quietísimo Estancadísimo Estancadísima Mentalmente ¿Qué más? Comprometete con tu casa Con tu hogar Con tu familia Tenés a Juno En la casa 4 Y justamente acá también Comprometete Ahí En tu casa En tu familia En tu proyecto personal Familiar Sé vos Tu propia familia Sé vos El ejemplo Tratá de poner los pies Sobre la tierra Y bueno Sanar Sanar todo lo que es relaciones Todo lo que es pareja Empezar a A sanar Hay mucho de víctima Y victimario acá Hay mucho de ego Tengan en cuenta Si son ascendente virgo Que le está por entrar Tienen a Pisces En la casa 7 Así que les está por entrar Júpiter ahí Empiezan las nebulosas Hay muchas confusiones En todo lo que es pareja Desconfían mucho del otro O por ahí les toca Que confían mucho Y el otro no confía Nada en ustedes Hay muchas polaridades De Te culpo Vos soy culpable No Yo soy la culpable Y así Es como Muchos Muchas confusiones En el ámbito De las parejas Y bueno Enfóquense En la parte del trabajo Porque Hay muchas energías opuestas Hay muchas energías En la casa 7 La casa 7 Es de los enemigos También Los enemigos Que salen a la luz Capaz Se enteran de una traición O algo O ustedes Traicionan a alguien Pero les afecta Negativamente la salud Así que Fíjense Si quieren vengar De alguien O de algo Ojo Porque por ahí Esos mismos pensamientos Son los que les hacen mal Por ahí Piensan que les están Haciendo un mal Y en realidad Son ustedes mismos Su propio mal Así que bueno Virgo Después comentame Que te pareció Si te sentiste Identificada Suscribite Bueno Te mando un saludo